Gente, ¿cómo están? Yo soy Daria McFly. Yo soy Jennifer Ordóñez y están viendo y escuchando Nerd con Flow. Gente, ¿qué tal? Arrancamos una temporada de podcast con invitados. Y qué mejor, estoy muy emocionado y orgulloso de presentar a mi hermana Jennifer Ordóñez. Diseñadora, una crack de moda, un artista bonito. Estamos formándonos. Bonito, llevas dos semanitas en Piura. Dos semanitas completitas mañana. Sí, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal te han parecido las Piuras? ¿Primera vez que vienes? ¿Primera vez que vengo? Me ha encantado. Bueno, sé que el clima no está en su máxima esplendor, pero me ha gustado. Además, ¿qué? Pasar contigo, pasar con Cintia, con su familia, era el plan. Me ha gustado. Llevas dos semanitas. Sí, sé que el clima no ha sido tan fuerte porque nosotros te hemos dicho que el calor, por el calor, te vas a quemar. Pero no ha sido tanto. O sea, ha hecho frío. De hecho, las madrugaditas, como que medio frío. Y sí, ha sido extraño porque normalmente Piura se caracteriza por el calor. Pero ha venido una temporada tranquila, la verdad. Ha estado bien. Hemos, ya más o menos una semana que hemos viajado a Punta Sal. Esa experiencia, una experiencia media trágica, media complicada. Pero luego de todo fue que me metí al mar. Sí, este, no, o sea, a ti no te gusta el playa, pero... No, me gusta. Ni la arena. Ni la arena. De hecho... Ni fue en Santa Alias. De hecho, estamos sufriendo ahorita con el tema de los pies. Un poquito, o sea... Mucha información. Pero sí estamos sufriendo con eso. Estamos muy sensibles a la arena, al sol. Es horrible. Pero bueno. Pero la playa de Punta Sal me pareció muy, muy bonita. El agua, muy temperada. La verdad es que sí. Tranqui. Luego nos fuimos a Máncora. ¿Qué tal esa experiencia? Por primera vez, la monita del señor Hermosa en Máncora. ¿Qué tal te pareció? Mucho adjetivo del señor Hermosa. No está bien. Me gustó. Me gustó ir a un hostel. Me encantó, la verdad. No era como un plan así, como que la primera, pero lo debería ser. Definitivamente. Con amigos. Plan de amigos. No con familiares. Era, claro. Era un espacio más para plan patas que familiar, obviamente. Tienda, eventitos. Sí, sí, sí. Y fuimos por Halloween, pues. Porque pasamos Halloween en Máncora. Trágico porque había muchos policías. Estaba complicado. No salimos. De hecho, no salimos. No, porque ya íbamos a ir. La directora aquí también estuvo con nosotros. La directora Cintia Vilches, creadora de Omayviri. Que ella va a ser la segunda invitada en el podcast de Narcon Flow. Aquí también. Ahí está su logo. Especial de Omayviri. La pasamos muy bien con la changuita, con su hermano, con la Obis. Con la Obis. Este. Me encantó. Me encantó ese viaje. De hecho, hay ya un film de Punta Sal. También tenemos un film de Máncora. Con todas nuestras aventuras. Este. Mañana te vas. Me... No sé. Es muy complicado porque nosotros... Siempre hemos sido unidos. Hemos estado haciendo las cosas, o sea, para todos juntos, ¿no? Para todos lados hemos estado siempre ahí unidos. Básicamente, vamos, siempre nos íbamos el uno al otro. Mamá trabajaba... O sea, a veces teníamos a alguien que nos cuidara, ¿no? Pero éramos planes siempre los dos. Para todos. Claro. Y unos de un lado a otro. Sí. Para cualquier cosa, la verdad. Era un momento de también. Tanta dependencia tampoco es bueno. Eso, exacto. Me ha ayudado bastante. Aprendí a cocinar. A todos. Aprendí a cocinar. Aprendí a comer. Mentira. Creo que hemos aprendido en algún momento, o sea, esto no es que sea para siempre, sino que en algún momento yo sí quiero estar en Lima, quiero de repente hasta vivir y trabajar juntos. Sí, ¿el plan es? El plan es ese, creo. El plan es ese. El plan es ese unirnos tanto en nuestro laboral como lo que somos familiares, pero es eso. Nos encanta estar juntos. Sí. Sí, sí, sí. Este, hemos visto un montón de películas juntos. Sí, ir al cine era como que todo era siempre a nosotros. Mucho más comercialonas. Casi nunca hemos visto algo tan independiente. Siempre vivimos a las comercialonas. Star Wars. Sí, la verdad es que sí. Marvel. Era más Marvel, creo que yo. Dibujitos. Disney. Fuimos a ver este. Aladdin. Aladdin me encantó. A mí me encantan los musicales. Aladdin no tanto, pero eso le gustó. A mí no me gustan mucho los musicales. A mí me encanta. Tienes razón. A mí no me gustan mucho los musicales, pero Aladdin fue wow. A mí me encantan los musicales. Sí, te he hecho ver un montón. Esto aburrido. Este... Horror, horror... Ah, The Horror Picture Show. Sí me gusta. Bueno, sí, pero eso es muy diferente como, no sé, si te pones a ver... Into the Woods, ¿te acuerdas? Claro, claro. En el bosque. Sí, sí, sí. Que no te lo terminaste. Ah, ya no. Yo me la he visto un millón de veces. Se me hizo muy pesada la película. Por ejemplo, Lala Lancia es un musical que me gusta. A mí... No tan musical, pero sí, sí me gusta. Respetable. M. Stone. Sí, sí. Ryan Gosling. Una película muy bonita. De hecho, la changuita, la directora de este podcast, nuestro primer podcast invitado a la temporada, recién vio Lala Lan hace unos par de meses. Pero te ha gustado porque es romántico. No, pero toda la parte de la historia... Sí, o sea... Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Parte muy bonita de los... Sí, a mí me encanta. Lala Lan es un pelón. Los musicales, claro, los musicales no son de los míos, pero... A mí me encanta los musicales. Ya la fui viendo Jack. Uf, no, es que Jack... Hala. Tenemos ahí... Hay películas entre nosotros que son favoritas, ¿no? O sea, sí o sí... Ya. En mensual tenemos que ver Jack, tenemos que ver este... Beetlejuice. Beetlejuice, veanlo. Tenemos que ver este... Además que siempre... O sea, Tim Barton siempre combina el stop motion que es increíble en las películas. Tim Barton. Sí, Tim Barton. Me encanta. Tim Barton dejó de hacer películas. No sé por qué. O sea, dejó de hacer películas de él, ¿sabes? Bueno, es cierto. Hizo Dumbo hace un par de años. No, no la vi. Vimos Dumbo. ¿Cómo, cómo? Dumbo feeling, pero no es buena. No la vi. No me dio buena atención. Dumbo está bien, pero no es de Tim Barton. Bueno, luego está Alicia Pais, la maravilla. Alicia Pais, la primera. La segunda, atrás del espejo, es su película favorita. Sí, no me recuerdo muy bien. Ah, bueno, o sea, sí está viendo la trama. Ah, pero no recuerdo mucho la verdad. La fuimos a ver en el cine también. Sí, pero no la recuerdo. Yo tampoco, es, hay bosquejos, entre una nebulosa veo algunas escenas, pero no recuerdo exactamente. Pero sí sé que es el tema del tiempo. Yo prefiero la caricatura de Disney. Ah, no, pues claro, 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 Disney era otra cosa. Clásicos de Disney también nos encanta. A mí me gusta mucho Mulan, La vida de la bestia. Ah, bueno, si hablamos de princesas, Pocahontas. Pocahontas. A mí me encanta Pocahontas. Por muchas razones. No, es que es un estereotipo de belleza diferente, ¿sabes? Siempre era, no es que esté mal ese estereotipo de belleza de las otras princesas, pero me encanta Pocahontas. Hablando de princesas, hace poco hemos visto una película con Camila Cabello, de La Cenicienta, que también es un musical. Pero, si la vi, me gustó, me gustó más Billy Porter como el hada. Ah, no, es que fue otra cosa. Eso, eso sí me gustó muchísimo. Fue la única esencia que me gustó. Eso sí rompió muchísimo el esquema y lo que yo sentí forzado fue La Cenicienta, ¿no? Sí. Como que la sentí muy forzada. Camila Cabello, Camila Cabello es bien chévere, pero en esta película sentí algo desencajada. Yo creo que también pudo haber sido el doblaje, porque ella mismo hizo doblaje. Pudo haber sido eso. Pudo ser el doblaje. Porque ella mismo lo hizo. Claro, Camila Cabello. Sí. Además, hay una escena que a mí me da mucho cringe, que es el príncipe cantando una canción de Queen. ¿Ya? Sí, sí, sí. Muy raro. O sea, a mí no... Esa película es extraña. Sí, pero... No sé por qué la hicieron, nadie la pidió. Bueno, y siendo muy puntual, hablemos de una Cenicienta modista, ¿no? Claro. Los vestidos... Sin comentario. Ahí se quedó. No pasó a mayores. No, mejor están en amar. No, pero Billy Porter, perfecto. No. No, sí. Vestuario, perfecto. El Hada me encantó. Me encantó muchísimo. Estuvo muy interesante esa propuesta. No me lo esperaba. Yo ya sí, o sea, y era... Porque ya le habían hecho mucho en las redes sociales. Bueno, yo sigo... Yo también. En redes sociales, él es el ojo. Él es el ojo... Claro, eso fue lo que más... Bueno, mucho más había Camila Cabello, ¿no? Por tanto su música y... Claro. Y yo qué sé, su pareja. Sí, fue una película extraña. Nadie la pidió. Sí la vi. Hubo muchos comentarios. Yo también creo que fue muy rápido. O sea, la verdad es el tiempo de producción. El tiempo de producción. Puede ser porque fue por pandemia. Claro. Pero sí estuvo ahí interesantona. La pueden grabar esta en Prime, creo. Sí, esta en Prime. A ver, mandito. Hablando un poco más de modos también. A ver. Yo tengo mi proceso creativo de repente, si estoy muy bloqueado, salgo a caminar, al parque, nos vamos en moto a los ejidos, respiramos un poquito, picamos, trato de organizar mis ideas y llego a casa y las ejecuto. ¿Cómo es el proceso creativo para una diseñadora de modas? No sé si es para todos. Hablo personalmente. Claro, es personal. O sea, tampoco. Yo soy filmmaker. Pero no. No funciona igual. Mi proceso no va a ser igual para todos, pero más o menos es lo que yo haría. Pero tú, ¿cómo es tu proceso creativo para que digas, ah, yo quiero... O para que empieces, ¿no? Un bosquejo, un boceto. Hay algo que me gusta mucho, y esto es, no sé, muy yo. Me gustan mucho los cuerpos, si no me malentiendas. Ya, me gusta mucho ilustrarlos, pintarlos. Bueno, más que ilustrar, es pintar. ¿Has visto mis cuadros también? Encantan sus cuadros. En lienzo, que me encanta. Me encanta su arte, me encanta sus pinturas. Y muchas veces, cuando yo no tengo nada aún, lo que hago, ya sea digital o a mano, comienzo a hacer figurines. Figurines son las... lo que sería nuestro modelo para diseñar. De cada diseñador es diferente. Y me encanta pintar la piel. O sea, literal, desde el rostro, el cuerpo, difuminar. Y ese es un proceso que me lleva... Es como sentirme libre. Muy raro, es decir, pero me hace sentir como que libre para poder ya en la mente comienzo a funcionar. Tenerla preparada para comenzar. Comenzar a sentirme sin tantos, yo qué sé, problemas. Más tanta cosa que tienes uno en la cabeza normal. Como, a ver, a mí me pasan mucho los bloqueos creativos. Claro. O es como hacer yoga, por así decirlo. Pero mi versión de hacer yoga es ilustrar pieles, cuerpos. Es lo que me gusta. Claro. Te entiendo. Los bloqueos creativos a mí... Uf, no, me estés muchísimo. Para mí, de repente, es cocinar. O salir. O salir con la changuita y, no sé, nos vamos a... Ah, no sé, a cualquier lugar. O de repente con... Ya, yo tengo aquí gatitos. Si, ¿a qué lo has conocido? Once. O diez. Diez, once gatitos. Que ellos sí me ayudan. Por ejemplo, Lulu me ayudó para hacer el spot de una cerveza. ¿Sí la viste? Sí, sí la vi. Con Cintia. Me ayudó muchísimo. Yo estaba haciendo el... Yo hago mis storyboards. Y Lulu vino, se subió. Me como que, plan, quería jugar conmigo. Yo funciono mucho jugando. Yo, cuando hago mis ideas, juego con lo que hay en mi territorio. Y eso me ayuda mucho en mi proceso creativo. Ah, ok. Bueno, sí. Está tranquilo. Está tranquilos. Creo que es un punto... Claro. Pero... Creo que es el punto del proceso creativo, pero cada uno es diferente. ¿Cómo llegas a estar tranquilo? ¿Cómo llegas a estar tranquilo? ¿Cómo llegas a tener tu mente en blanco para poder crear? ¿No te ha pasado que si tú consumes... O sea, yo consumo referencias, pero ¿no te ha pasado que llegas a consumir muchas referencias y sientes que estás copiando? Total. Yo a veces... ¿O evitas? No, yo sí evito porque... Bueno, en caso de moda es muy normal que te manden una foto de Pinterest y te digan, yo quiero esto. Yo te entiendo, pero como diseñadora para mí no me gusta, ¿sabes? Es como copiar el trabajo de alguien más. Sí, sí, sí. Y lo único que digo es que está bien, lo puedo tomar referencia, puedo hacerlo en mi versión, armo un boceto diferente, si te gusta lo hago. Pero si no, no. A mí no me sirve copiar las cosas porque... ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? Puedes tomar la idea, ¿no? Puedes tomar el concepto, pero de ahí hacerlo tal, igual... Complicado. Sí, complicado. No me gusta. A mí... Yo también evito de repente ver muchas referencias. O sea, no es que no lo vea, porque si ves ministra... Pero en esta full moda, me gusta verlo. Pero yo sé que esa moda en mi versión va a ser diferente. Exacto. O sea, claro, si agarramos una referencia no va a ser igual, pues obviamente. Va a ser nuestra esencia, ¿verdad? Nuestra esencia. Le podemos dar la vuelta a algunos, no sé, films. Yo uso muchas referencias en mis films, por ejemplo. Y hasta, no sé si al punto de homenajear tan fuerte. Ah, ciertas películas. Pero sí las uso. Sí me gusta. Por ejemplo, me gustan mucho las películas. Hemos visto... Hoy yo te hice ver, creo, las películas de Tarantino. A mí me encanta. Las de Kill Bill. Las de Pulp Fiction. Me encantó Pulp Fiction. Este, la vimos... Más que es gore. Es bien gore. Es bien gore. Me gusta mucho Pulp Fiction. Uso muchos referencias de Pulp Fiction en mis videos. Hay un video de un restaurante medio retro. Ya. Neon. No sé si te acuerdas. ¿Cómo sale Cintia? ¿De Buffalo? Beef House. Beef House. No quiero decir marcas, pero más o menos, no sé si lo viste, ¿de acuerdas? Ah, no, hay que decir marcas. Pero sí te acuerdas. Sí, de carnes. ¿Pero te acuerdas el video? Ya, entonces es medio neón. No me encantó. Ahí utilizo mucho de Pulp Fiction. De acuerdo. De hecho, mi idea principal fue tener a un John Travolta y una Uma Turo Man. Ah, claro, porque afuera, claro, fuimos por ahí y pasamos y vi las ilustraciones que estaban afuera. Entonces, claro, o sea, siempre están muy metidas en este tema de películas en mis films. A mí me gusta mucho hacer más films que fotografía y que diseño. Pero no sé por qué siempre las personas me buscan mucho más para diseño porque no entiendo. Tu fit está muy bonito, pero es que no es diseño. Pero es que... Es un diseño... Pero no diseño. Es un diseño de diagramación de tu fit mediante films. Pero es que no es que sea diseño gráfico. Es muy extraño. Pero es complicado hacerlo se enterar a la gente. ¿Te han llamado gente diciéndote yo quiero algo, pero que tú no haces? Sí, obviamente. Sí, ¿no? Y, o sea, yo soy muy consciente de que trabajo diseñora. O sea, obviamente, pues tengo que solventarme y aceptar cosas porque ni modo, ¿no? Pero es siempre alejarlo de lo que tú quieres exponer. O sea, si tú te ponen a hacer jeans por aquí, pantalones normales, tú no lo vas a publicar. Tú lo aceptas porque te pagan y te pagan. Y otra cosa es, si ellos creen... Porque también me pasó que me dijeron, haz un patrón estampado en masa con un mosaico de peces. Obviamente le cobre lo que una señora normal le cobraría. Obviamente no hay una paga. Porque la gente viene, como dice, señora, hácese todo. Y yo, pues, que te paguen porque hácese todo. ¿Te ha pasado el tema de pagos que no está bien remunerado? Sí, pero no, o sea, no es que yo acepte. Si ellos no aceptan, pues tú tampoco. Claro. ¿Cómo ves el tema del cliente en tu nueva propuesta de moda? Porque es una nueva propuesta y creo que es una nueva generación de moda que estás haciendo. Tú estás en este nicho que estás jalando a clientes que vean lo que tú haces. Bueno, hasta ahora no me ha ido mal. La verdad, sí he tenido, bueno, ya sé, artistas que sí están como que ya pago lo que me digas. Y también gente que quiere, gente normal, consumidores normales, que preguntan por mis diseños. Y obviamente con la amabilidad del mundo porque también yo sé que los precios tampoco son los más económicos, por así decirlo. Pero tampoco están justos los precios por lo que se da. Y obviamente entiendo que la gente a veces dice, ok, está bien, lo voy a ver. Súper tranquilo, tampoco es que me digan que no, que tan caro, ¿no? Porque ellos también entienden cuál es el producto. Pero es muy bonito, al menos, que la gente te pregunte, que te diga qué bonitas cosas haces. Porque eso es lo que tú quieres, que no solo un público exacto que sepa de arte, sino que comience a entender un público normal de lo que tú estás viendo. Exacto, sí, sí, sí. Porque si no, pues, ¿a quién vamos? El público dirigido es todo el mundo en sí. Así que es bonito. ¿Cómo? A ver, tú llevas un año en lo que es netamente moda. Ya, ya entré en moda. Ya en el mercado. ¿Cómo ha sido el tema de los, no sé si entre comillas, pero famosos influencers? El tema de repente de canjes, ¿no? ¿Qué tan complicado? O si lo has hecho o no lo has hecho. ¿Cómo ha sido ese trato? Yo hasta ahora no lo he hecho. No he hecho canjes para nada. ¿Colaboraciones? Eh, colaboración no es pagada, sí. ¿Colaboraciones pagadas? Sí. No he hecho nada gratis porque soy muy consciente. Así es que igual tiene un tema de aceptación y gran público porque sabemos cuántos seguros tiene, pero es mi trabajo a fin de cuentas. No lo hago. Actualmente si estás con algunos influencers, estás con alguna gentita. Algunos. Igual lo acepto si es que me beneficia. Y he aceptado porque me están pagando. ¿Y qué pronto va a salir? Ah, sí, pronto va a salir. Que está muy lindo, la verdad. Vayan a sus redes sociales a ver cuál es. Jennifer Ales. Jennifer Ales. J-N-N-I-S. Jennifer Ales. Y ahí está tagliado lo otro. Es Dailin Bayordóñez. ¿A qué? Ay. Sí, o sea, ya para... Me lo regaló ella. Lo hizo ella. Ya para eso ya deben haberse subido las fotos. Sí, sí, sí. Yo creo que ya con este podcast ya lo estoy escuchando ahorita por Spotify. Ya deben estar colgadas las fotos. Ya deben estar en pre-venta también. Deben estar en pre-venta los outfits que ha hecho mi hermanito. Lintas cositas. Este año también se estrenó una película. Vamos a aumentarnos un poquito más de pelas. Se estrenó Cruella. Cruella. Que tiene que ver mucho con modas también. Sí, porque hablamos de los años 70 en Londres. Se inspiró mucho también en un diseñador que a mí me encanta que es Alexander McQueen. Tanto Cruella como La Veronesa. Así que eso me pareció increíble. Mucho más allá del fondo, ¿no? De la historia de Cruella, que fue buena o no. Más lo visual, más la fotografía. Siento que a partir de la fotografía hay premio de suerte. Tal cual, sí. A mí la fotografía me encantó. O sea, la parte visual me hubiese encantado verlo en una pantalla grande. El fondo es, digamos, tranquilo. O sea, no es compleja. Hay cosas que sí, hay un giro interesante. Inicio y final. Primero y tercer acto. Pero lo visual. El tema narrativo visual. Es increíble. La fotografía está hermosísima. El vestuario también fue hecha por una vestuarista, diseñadora y ya ganadora del Oscar. Así que aplaudo. No, sí. Mil puntos por esa película. Espero con ansias que llegue una segunda. No sé qué tanto sea posible eso, pero para los que no la hayan visto, ya está en Disney+. Totalmente gratis. Ya, gratis. Y no pagas. Me he enterado que Disney+, está costando 7 soles a 10 soles mensuales. Actualmente. ¿Y eso? No sé por qué que ha bajado la tarifa. Ah, creo que está unido con Star Plus. Con Star Plus. Ah, Star Plus. Pero si te compras Disney solito, es como que 10 soles. Está muy bien. No sabía. Disney+, no tiene mucho contenido atractivo. Tiene los Sims. Es que tiene un contenido muy... Digamos, no es un Netflix que sale series, pero por montones. Pero es que Star Plus es el canal. El canal que ya... O sea, Fox ya pasó a ser Star. No, te hablo de Disney+. Ah, ya. Disney+, no es un... No, pero es un... Claro. Por eso el costo es menos también. No tiene series atractivas. Me gustan mucho sus documentales porque hay muchos documentales creativos. Pero no veo documentales. Yo sí he visto los de Pixar, me encantan. Documentales de Pixar y de Star Wars que muestran el proceso creativo. Creo que es fundamental para cualquier persona que está metida en comunicaciones, metida en diseño, metida en lo que es arte. Deberían verlo. Lo que sí me sorprende es que el precio se ha bajado. Y está bien porque no creo o no pienso yo pagar, digamos, 50 soles, 40 soles por un streaming que no haya tanto. O sea, Netflix está 30, 40 soles, hasta 50 soles. Ah. O imagínate tener Prime, Netflix, Disney+, Star+, está Paramount también. Está Paramount, HBO. Juntas, te sale 500 soles mensualmente. El cable. A lo que un cable te costaba 100 soles, 50 soles. Sí, sí, cómo pasamos de clave a streaming. ¿Cómo fue el proceso? Aquí vamos a entrar a eso. ¿Cómo fue el proceso de tener cable? Que nosotros hemos crecido con cable, hemos visto Cartoon Network. Yo recuerdo que Netflix empezó, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo estábamos? ¿Dos mil? ¿Cuándo ya? 2015, 2016. 2015, 2016. Y era una plataforma mega rara. ¿Cómo así? O sea, encontrabas películas raras, me refiero. Claro, porque recién empezaba. Y encontrabas como que... Películas muy extrañas. Sí. Pero en ese entonces ya estaban las series. 13 Reasons Why fue una de ellas. Hablamos 2016, 2017. Claro. Ya estaba en su apogeo Netflix. Estaba comenzando. O sea, sí, tomó tiempito, pero sí, sí. ¿Cómo pasamos, claro, o sea, cómo pasamos del cable al streaming? ¿Ya nadie usa cable? No. Pocas personas... Vamos, las televisores son... Cuando de repente no llega el internet, hay gente que sí usa cable, pues. Ah, bueno. Pero no... Igual, ahí está. Ha sido un gran cambio. Ha sido un gran cambio. A ver, hablando de streaming, hablando de cable, Llevo casi dos años, o sea, desde que me fui... No, incluso desde que estábamos viviendo juntos... ¿Qué cosa? No veo televisión. Bueno, nosotros tampoco. No sé nada de noticias. Yo tampoco ya sé nada de noticias. No me íbamos a leer. Todas las noticias las veo en mis posts del... De noticias en redes sociales. Yo me entero por mis amigos. O sea, yo también me entero por amigos, por contactos, por historias. No sé si nuestra generación, que es millennial, ya dejó de consumir televisión. Yo creo que sí. Y, por ejemplo, yo estoy en una empresa donde hay medios tradicionales. Y me choca porque invierten en eso y no invierten mucho en la parte digital cuando la mayoría de personas ya está consumiendo media digital. Sí, o sea, no podemos centralizar todo en Lima. En Lima, obviamente, esto ya fluyó. Sí sabes que en provincia aún cuesta. Cuesta que entiendan. En Lima ya está totalmente digitalizado. Y ha costado. Ha costado bastante. Y ha costado. Imagínate acá que a uno digital lo ven como raro. Aquí ha empezado por pospandemia. Claro, era necesidad. Fue justo. Fue justo. Y necesario. Pero en Lima ya está. O sea, yo en Lima he hecho todo digital. O sea, empecé a trabajar digital directamente. Casi no he hecho nada tradicional. Más de repente lo del diario. Más no otra cosa. Community Manager, digital. Films, fotografía, edición. Bueno, sí, provincia es un poco complicado el tema digital. Pero ya poco a poco se está adaptando. ¿Qué otra película te hypea de este año? ¿Qué otra película quieres ver sí o sí? Bueno, la que va a protagonizar Lady Gaga, The House of Gucci. También va a estar Adam Driver, va a estar... Yerleto. Yerleto, que también Yerleto va a estar de Morbius. Va a estar súper cool. Morbius es el vampiro de Marvel. Que se junta con Spider-Man, se junta con Venom. Bueno, The House of Gucci sí, va a estar súper cool. Lady Gaga vuelve al séptimo arte. Vuelve a la plantilla grande. Y vuelve a lo grande. Vuelve a lo súper grande. Vuelve a lo grande. Lady Gaga la está rompiendo. Ha ganado un Oscar ya. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Lady Gaga. Sí. Uf, la seguimos desde el colegio, creo. Ah, cierto. Y no sabía que el vestuario le hacía a Alexander McQueen. Con los zapatos armadillos. Interesante. Interesante. Una de las películas que a mí me hypea es Spider-Man. Creo que ya todo el mundo lo sabe. Yo te he hecho ver Spider-Man un millón de veces. Obligada. Obligada. Por mi cumpleaños. Te quedas con Toby, Andrew. Toby. 100% Toby. Andrew es una generación. Cool. Pero yo me quedo con Toby. Tom Holland. Este es Zendaya. Amo Zendaya. Pero me quedo con Toby. Sí. Espero que salga el tráiler en estos días del Spider-Man No Way Home. Me den la noticia de que están los tres. ¿Y si salen los tres? Llora. Lloro y soy el chico más feliz nerd. Soy el chico más nerd feliz del mundo. Espero que si salga. Si no sale, bueno, está bien. No me voy a complicar mucho la vida. Yo salí Doctor Octopus. Está bien. Sale Will and the Fuck. Es un gran actor. Me encanta. Creo que está bien. Aprobado. No le doy un F. Espero darle un buen puntaje a esa película. Ya la quiero ver. Vamos a ir a verla con la changuita. Que es la directora de este podcast. Se está muriendo de sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Grabó mal el interfaz. No sé qué pasó. Se cruzó un avión. No tengo ni idea. Pero estamos volviendo a hacer el podcast. Vamos bien. Vamos bien. Es medianoche. En un par de horas. Bonito, ya se va a Lima. Ya nos vamos. ¿Qué proyectos? Bueno, se viene. Ya dije. Cuéntanos un poquito. No sé si fue la otra grabación. Estoy confundida. Bueno, se viene el lanzamiento de una pre-venta interesante. Con un personaje interesante también. Así que ya debe estar en mi feed. Y se vienen dos proyectos grandes. Con Marquiño, con Marquiño. Con Marco. El gran Marquiño. Que también subimos en Lima hace a mediados de año. Claro, trabajamos. E hicimos una sesión muy interesante y creativa con la changuita también. Sí. Estuvo el Jampipi. Estuvo el Cone. Toda la gente interesante y creativa por allá en la Lima. En la capital. Lo elaboramos y tienes que volver. La directora aquí sufriendo con... Con dificultades técnicas. Con dificultades técnicas cuando ella me dice que grabó solito. Ahora ya sabe lo que se siente. Está saboreando cómo es filmar. Ok. Hay varias cositas que ha pasado. Estamos filmando con un celular ahorita. Mono, has estado dos semanas en Piura. ¿Qué te ha parecido? Ha sido hoy día Catacau. Está muy bonito. Me encanta. Te has comprado una artesanía en filigrana. Sí. Amo las artesanías. Has almorzado... Ah, he almorzado seis. Gastronomía norteña. La versión ceviche norteña. Que le meten... Yo pensé que era frijol, pero no. Era zarandaja. Yo también pensé que era frijol, una especie de menestra, pero no es zarandaja. Me imagino que también debe ser menestra, pues. Fácil es menestra. Es extraño. Lo siento por la ignoración. Es extraño el ceviche. Pero rico. Es rico. No pude procesar el... ¿Cómo se llama? Clarito. Clarito. La bebida de los dioses. Los incas bebían eso. Ay, no. Ya me entiendo. Había otra bebida de los vikincos. Tampoco los... Cuando me invitaron una vez. Pero sí. Muy rico. Muy extraño también un poco la gastronomía del norte. Una combinación de muchas cosas. Y yo no combino muchas cosas. Exacto. Tú eres más plano gastronómicamente hablando. Sí, total. Sí. Sin condimentos, sin nada, sin mucho... Desabrido. Mentira. No, pero no me gustan las combinaciones. Neutro, neutro. Siempre la he sufrido. Sí, sí, sí. Tal cual. Bonito. Te vas este... Hoy día. Te vas hoy en la tardecita. Ya. No sé si nos vamos a ver por tema de la duro. Pero la verdad te agradezco que hayas llegado, hayas venido a Piura. Nos hayas visitado. Estoy muy contento de que hayas sido la primera invitada del podcast de NERCO FLORES. Una temporada muy nueva. Que la segunda va a ser la directora de OMAI. Y acá la directora del NERC. Es que se dobla de sueño. Este... La creadora de OMAI VIR. Que también nos va a contar un montón de anécdotas, seguro. Bonito. Este, ya. Estamos por cerrar el podcast. Es muy feeling. Este, siempre estamos... Hemos estado juntos. Siempre. Extraño mucho mamá. Extraño mucho a sus... Sus gritos. Extraño mucho su comidita. Pese a que a ella no le gusta cocinar. Nosotros amamos su comida. Su escabeche. Su arco con pollo. Su truchita. Su truchita no hay muchas veces. Su... Su budín. Su chichita de morada. Uf. Su joven maracuyá. Ah, su... ¡Qué rico! Intercidada ahí con el ácido yo. Claro. Ya, bonito. Este... Estoy muy contento de cómo ha sido tu evolución. En el podcast anterior estábamos hablando de los barrios. Que estaba muy interesante. No tenemos barrios nosotros. Pensé que a mí me gusta. Me gusta tener este... Frases. Frases de barrio. Pero no nos nace. Cuando yo estaba en clown. Así un personaje de barrio. Como que... Ay... No tenemos barrios. Entonces... Es muy interesante porque no me sale. Es que no lo tengo. Y da risa. Y no tenemos. Siempre hemos sido personas o... Siempre en casa. Siempre en casa. Carnavales desde la ventana. Tirábamos nuestro globo. Nuestra gelatina. Nuestro bolsa con agua. Desde la ventana. Nunca hemos tenido amigos de barrios. Nunca hemos jugado a estos juegos de barrio. Nunca hemos jugado a la chapada, a la escondida. Nunca hemos ido al parque. Yo no sé manejar bicicleta. Bueno, no sé. O sea, siempre... Ya me he enseñado, pero no fake. Hemos sido bien hogareños. Por el... Sí. Básicamente. Y por eso también, de repente, mi personalidad. Yo soy introvertido. O sea, cómo... A ver, cómo soy... Describirme un poco. Cómo soy fuera de cámaras. Bueno, si es que estamos... Bueno, si es que es reunión social... No, de alguien le... No le gusta. Te desinteresa. Y a veces como que se cohibe. Sí. Me cierro. Sí, te cierro. Yo también me cierro. Yo también. No soy. Es como que es parte de... No, cómo crecimos también. Sí. Pero cada una persona... Pero ya cuando nos conocen, yo pues... Atientes a las consecuencias. No sé si te has dado cuenta, pero que muchos... No sé si en tu salón ha habido personas introvertidas que hoy en día salen a cámara, salen mucho más expuestas. Que las personas extravertidas, las personas chongueras de tu abuela, son como que ya nadie los conoce, nadie sabe qué es su vida. Sí, me ha pasado. Pasa. Que no supe nada de un chico de un colegio y ahora está dentro de un crew interesante de estos... No sé cómo se dice... De stand-up. Y yo no sabía. Me lo entré por un amigo. ¿Y eran personas introvertidas? No tan introvertidas, pero... Pero tranqui. Tranqui. Nunca... O sea, nunca pensé que iba a llegar a más. Las personas más... Por ciertas situaciones. De hecho, las personas más chongueras, es como que actualmente ya no se sabe nada de ellas. No, tienen amigos. Las que salían a exponer primero. Los que hacían bulla, los más fregados, los que te hacían bullying. Hoy en día ya no se sabe nada de ellos. Y los introvertidos, los que se estaban al fondo, los que salían y se ponían rojos, como yo, estamos más expuestos ahora. O sea, mira, yo era un niño... No, pero en el colegio tú eras más introvertido. Mucho más introvertido. O sea, yo no... O sea, a mí no palda. Yo por mi... Solo en exposiciones y eso sí me costaba, pero de ahí no. A mí muchísimo. Actualmente me cuesta bastante. Por eso tomé la decisión de estudiar clau y de estudiar teatro. Y me ha ayudado bastante. Me ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado solo en la universidad. Obligado a exponerte. Es muy fuerte. Sí, porque en colegio no lo hacía. Yo recuerdo donde primero... O sea, por tener buenas notas, pues, ellos ya me perdonaban. Aunque no debía haber sido así. Que exponer para mí era... No, no lo hacía. Me quedaba callada de frente. Me decían, ya siéntate. Pues yo no exponía. Me costaba mucho. O temblaba. A mí actualmente sí. O sea, no sé por qué, pero actualmente me cuesta exponer. Pese a que he tenido entrevistas y me he soltado frente a personas de un cargo alto de una empresa. Pero si vuelvo a la universidad, si vuelvo a tener alguna exposición frente a gente... ¿Te cuesta? Me cuesta. No sé qué sea. No sé si es algo psicológico. Es que no me cuesta nada exponerme frente al público que está aquí en pantalla. Es extraño. A mí ya no me cuesta. A mí me cuesta estar en pantalla. A mí ya te cuesta en pantalla. Me cuesta demasiado. O sea, ya estoy como que foto. Pero hablar y filmar video, no. O sea, ahora esto es como que... No sé si lo voy a ver. O sea, este podcast para ti es totalmente nuevo. Demasiado. Escucharte es nuevo. Escucharme, verme en video para mí me choca mucho por muchas situaciones. En eso sí somos diferentes. Tú siempre querías estar frente a una cámara. Yo no. ¿Te acuerdas cuando empecé y me costaba bastante estar frente a una cámara? Pero es algo que tú querías. ¿Sabes? Es algo que tú querías hacer. Yo no. A mí me costó mucho demasiado. Y siempre he dicho que más que me conozcan a mí de rostro es que conozcan mi trabajo. Y me digo, ah, mira, esto lo hizo Ordoña. Mucho más ahí hay que pensar en quién fuera yo. Pero es cuestión diferente porque mi trabajo es diferente a la tuya. ¿Sabes? Discreparía un poquito ahí. ¿De qué? Porque sí me gustaría saber quién hizo eso. O sea, sí, pero... Pero a ti no te gusta exponerte tanto. Ya entiendo, entiendo, entiendo. O sea, no es que yo quiera ser... Ah, mira, ¿sabes? Por ejemplo, hay cosas que yo no me gusta que se exponga lo que he hecho. Por ejemplo, en films y fotografías no me gusta exponerme tanto yo. En cambio, obviamente, si hago este podcast, si hago estos documentales, me tengo que exponer porque yo soy el personaje, soy el que lo crea. Entonces, tengo que... Claro, entiendo. Pero si de repente hay un film, no, de repente, no. Obviamente, ni modo. Pero, como te digo, aparte de tu herramienta de trabajo que es, yo qué sé, hacer publicidad y film, tu trabajo también es esto. Pero, ¿sabes? Es grabarte, es hacer contenido. Pero a mí yo no lo es. Claro. O sea, en algún punto de mi vida, si llego a vivir de solamente podcast... Tú happy. Yo happy. Y siempre es lo que has buscado. Siempre tú has estado frente a una cámara. Porque siempre has querido eso. Sí. Llevo años haciendo esto. Llevo años haciendo esto. Sí. Llevo años practicando, llevo años estudiando. Y encontrarte también de cómo... Encontrarme cómo soy. Porque eso es también muy complicado. Porque tú siempre ves a gente que va creciendo, pero va creciendo por otras razones que tú no quieres crecer. Sí, por eso. Y sabes cómo... O sea, yo sé cómo funciona en redes sociales. Yo sé cómo aumentar seguidores. Pero no lo quiero hacer porque si no se ensucia. Sí. Es... Definitivamente. Sí. Es complicado. Bonito. He estado muy feliz las dos semanas compartiendo. Llegaste. Ya estábamos con el plan de los podcasts. Llegaste y nos empanzamos. Bueno, más yo. Llegué. Fui a pintar. Tomamos. Más tú. Has pintado en Oh My Beauty. He estado muy feliz. Estoy muy contento. Me da mucha... Vas a dejar un vacío. No. Vas a dejar un vacío en el Changuita. Vas a dejar un vacío aquí en la zona creativa. Pero estoy muy feliz de que estés aquí, literalmente inaugurando el podcast. Estoy muy feliz de que estés en el canal. Eres mi hermana. Te extraño mucho. Te extraño mucho. Te quiero mucho. Te va a ir súper bien. A ti también. Espero verte pronto. Y te deseo lo mejor. Vayan a ver el feed. Vayan a ver el arte de mi hermana. Que es impresionante. Algunas últimas palabras para ya cerrar el podcast. Nada. A mí me encanta que sigas en lo tuyo. Que te encuentres. Que te esfuerces. Siempre te he dicho. Busques la mejor forma de hacer lo que tú haces. Y quiero ver los demás podcasts. Que sé que hay un podcast interesante de artistas. La segunda invitada. No solo el arte es limeño. El arte es peruano a mil. Y el arte es mundial. Sí. Pero hay que descubrir un poco más el arte peruano. Peruano. Es muy interesante. No centralizar. Se viene gente inchevere. Gente creativa. Me ha dado tiempo. Se viene gente de música. Se viene gente comunicadora. Se viene gente de belleza. De cuidado. Que es la changuita. Que es la especialista. Que nos va a dar seguramente algunos tips. De cómo cuidar nuestro cabello. Que ya literalmente estás cerrando un ojo. Ahí está. Se nos va. Ahí está. Se desmaya. El tercer ojo. Gracias al hambre. Jennifer Ordóñez. Ordóñez. Muy alto. En honor a nuestro abuelo. A nuestro abuelo. Paterno. Lo extraño muchísimo. Sé que nos está acompañando ahorita. Nos está viendo. Lo amamos. Lo necesito muchísimo. Pero sé que me está escuchando. Nos está escuchando. Y si. Estuviera acá al frente. Creo que. Sería orgulloso de nosotros. Sería orgulloso de nosotros. Mucho. Mucho. Hemos agarrado muchas cosas de él. Él nos ha dado muchas cosas. Tanto como la lectura. Tanto como el orden. Tanto como. Como se organizaba su agenda. Cada uno. Él lleva una agenda y una bitácora. Él fue mucho para nosotros. Sí, fue. Básicamente no es criotos. Pieza clave fundamental de nuestras vidas. Te extraño, Jofo. Este podcast también va para ti. Saludos a mi madre. Y ahora. Ahora ya ve mis videos. Antes no le gustaba. Antes me tiraba la computadora y la cámara. No es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es chingoso el niño. Me tiraba todo loco. Ella no quiere que haga esto. Ella no quiere que haga foto de regreso. Es mentira. Porque eres así. No la tapes. No la tapes. No la tapes. No. No. ¿Y quién te compró la cámara? Ella. Ella pues. Pero luego la tiró. Ajá. ¿Por qué? No sé. Conmigo y con Monito. Cerramos el podcast creativo de Nervo Con Flow. Ha sido muy interesante escucharte, ver. Sobre todo conocer un poco más de ti. Conocer tu proceso creativo. Sabemos que vas a estar rompiéndola. Vas a hacer muchos proyectos. Te deseo lo mejor. Espero tenerte de vuelta en el podcast cuando vaya a Lima. Sí. Este, para ver cómo hemos avanzado en estos meses. Cómo evolucionaste. Te deseo lo mejor en esta semana. Lo que resta del año. Arranca un 2022. No te voy a ver hasta el otro año. O sea, va a ser muy fuerte. Son dos mesesitos. Dos mesesitos interesantes. Muy importantes para los dos. Te deseo lo mejor. Te voy a extrañar demasiado. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por inaugurar este podcast. Te agradezco demasiado. Hago esto por ti más que por mí. Ese es el cariño que le tengo, mi hermano. No. Así que nada. Inagramos con lo alto. Y que te vaya muy bien. Gracias, monito. Y conmigo hasta un futuro video. Si les ha gustado el podcast, comenten. Compartan el video. Dejen su recontra archi mega like. Suscríbanse al canal. Sigan todas las páginas. Por favor. Si quieren ver algo extraño ahí. Ahí está. Sí. Algo interesantón. Vayan a ver a Linifer. Y nada. Conmigo hasta un futuro video. Que les vaya súper bien. En lo que resta del día. En lo que resta de la semana. Y lo que resta del año. Pásenla genial. Todos se pueden en esta vida. Échenle ganas nada más. Es cierto. Todo cuesta, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.